Me gustan tus ojos, me gusta tu boca Y sudo, sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar tu alma Me gusta tu alma, tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Hiriendo mi felicidad Te dejo a petición de tu orgullo Me iré Y aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvidé No sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo Al tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos Respirar tu aliento Me voy pero te dejo dentro de mí Me voy pero te dejo dentro de mí Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo Que para ti nací Diseñame Que quiero ser Todo lo que te guste Diseñame Que yo autorizaré cualquier ajuste Acórtame O alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz Va junto a mí Me contaron de Romeo y Julieta y pensé Que hermoso cuento Y ahora resulta que es más grande Que es más bello esto Esto que por ti yo siento Cruzaré los montes Los ríos Los ríos Los valles Por irte a encontrar Salvaré a tormentas Ciclones Dragones Sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos Por poder mirarme en tus ojos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Eso y más Aré Aré Gracias.